Como ya está dispuesto aquí en el microcentro y en el macrocentro el cierre de comercios como también así las aperturas se monta inmediatamente un operativo cerrojo en principio al personal del comando que es el que llega primero a todos los lugares para posteriormente darnos intervención a nosotros. Es así que bueno, se erradica una denuncia sería una causa por robo en principio erradican la denuncia, se empiezan a buscar y a conectar diferentes tipos de pruebas hasta que el personal de investigaciones con la capacidad y la manera que tiene de realizar y hacer las cosas llega al lugar del hecho que es calle Bernardo de Irigoyen y Sarmiento se hace un rastrillaje completo en busca de cámaras, testigos hablar con la gente, con ocasionales transeúntes y antes de llegar en Sarmiento, antes de llegar a Quintana observan un envoltorio que al abrirlo se dan cuenta que era dinero estaba camuflado por decirlo de alguna manera junto a unas bolsas de basura que estaban para ser tirados o para que las llevara al recolector la realidad es que lo que nosotros estamos estimando es que bueno, el operativo de prevención funcionó al momento en que hay un lugar que se destaca ahí en ese lugar lo cubre comando que es en la esquina de la escuela aparte de ser establecimiento educativo es un lugar neurálgico que entra y sale gente al centro seguramente se han visto cercados o se ha visto cercado, mejor dicho el delincuente al observar la presencia policial lo único que le quedó hacer es ocultar eso para posteriormente venir a buscarlo se trabajó con mucho éxito en esta ocasión para el local comercial la policía trabajó prolijamente tiene que tener también que el delincuente no tiene nada que perder o sea, todo lo que tiene es para ganar si él robó y le sale bien y se lo puede llevar al botín, se lo va a llevar ahora si está cercado seguramente lo va a dejar abandonado hasta algún momento o oculto para poder ir a buscarlo posteriormente ya habría una persona identificada estamos buscando todos los medios probatorios para poder alcanzárselo a la unidad fiscal para que llegado el caso dé la respuesta que debe dar gracias gracias